Se trata de un reglamento que atenta contra la Constitución General de la República. Ese es el problema. La Constitución señala dos de muchos preceptos fundamentales. El libre tránsito. Nadie puede acotar el libre tránsito. Todavía está estudiándose. Y en materia de dinero, en materia de dinero, le van a bajar las multas. No se trata de bajar las multas.